En realidad todavía seguimos hablando de la guerra del 4 de Sarabia y seguimos hablando del golpe de terra que fue en el 33, así que por mucho tiempo más vamos a seguir recordando esos hechos del año 73 y me parece que es bueno porque para las generaciones jóvenes que no lo vivieron, para quienes tenemos hoy 46, 47 años y vivimos toda nuestra vida a partir de lo que fue ese proceso de ruptura del régimen democrático, es bueno tenerlo presente, no como una cuestión de tener un espejo siempre mirando hacia el pasado, sino también de saber qué cosas sucedieron para que no vuelvan a suceder. Y ahí el análisis de por qué se dieron algunas cosas es quizás lo que todavía los uruguayos no hemos podido encontrar un camino común de explicación y llevará todavía algún tiempo de discusión. ¿Cómo se explica que todavía no sepan toda la verdad? Pepe Mujica lo decía, el día que se mueran todos los que fueron partícipes de estos procesos, vendrán generaciones nuevas que tendrán otra mirada más desprendida de la pasión de los hechos. Entonces quizás ese sea el camino que con el correr de los años otras generaciones puedan elaborar qué fue realmente lo que sucedió. Primero creo que no existe lo de las ambas partes, eso fue algo que se intentó generar a la recuperación democrática, sobre todo por parte del presidente en aquel entonces, Sanguinetti, tratando de mostrar, bueno, están los tupamaros por un lado, los militares por el otro, los dos son malos, los dos se enfrentaron y nosotros estamos acá que somos los buenos y vamos a tratar de quedar por fuera de esos problemas. Lo intentó nuevamente esa explicación hace poco cuando fue a la comisión que investiga el espionaje en democracia, también poco más que echándole la culpa que el espionaje era de algunos militares que espiaban a algunos ex-terroristas y que todavía tenían armas. Esa teoría de los dos demonios no se corresponde con la realidad. Lo que sí hay un pacto de silencio de por lo menos un sector importante de los militares vinculados a los delitos que se cometieron durante la dictadura de no aportar información y hay pruebas concretas sobre eso y hay también algunos militares que han dicho, no puedo hablar porque está ese pacto y no voy a poder hablar. ¿Y no se extendió ese pacto a propósito de la investigación de esa comisión que usted integra? ¿No se extendió? Porque no todas las cosas se dijeron. Sí, pero hay también un reclamo de parte sobre todo del grupo de familiares detenidos desaparecidos vinculados a que no se ha avanzado lo necesario en los gobiernos del Frente Amplio. Tanto en su momento Vázquez como Mujica y ahora nuevamente Vázquez han hecho los intentos de encontrar dónde están los desaparecidos, encontrar información que nos sirva para avanzar en lo que tiene que ver con los delitos cometidos durante la dictadura. Y no ha sido una tarea sencilla, pero no porque el gobierno no lo haya intentado y no haya generado mecanismos. Nos hemos encontrado o nos hemos encontrado con ese pacto de silencio que hace que o no se diga la información o se dé información falsa, que es lo peor, porque a veces se pierde mucho tiempo buscando por caminos que no son los correctos. Los familiares siempre hacen un pedido de vasta impunidad respecto a eso. Bueno, nosotros, yo lo sentí porque fui partícipe de lo que fue el voto verde y el voto amarillo en el 89, vinculado a la delegación de la ley de clausidad, sufrí mucho de haber perdido en aquel entonces, era muy joven, fue la primera derrota electoral, vinieron otras después, pero también la ciudadanía volvió nuevamente a plantearse. Y en realidad hay procesos que se han llevado adelante, hoy hay un montón de militares que están presos por delitos cometidos en la dictadura, entonces, tampoco el tema de que la impunidad es total, hay militares que están presos por delitos cometidos en la dictadura, eso era impensable hace 15 años atrás, así que también ha habido avances en ese sentido.